Si recordáis, ayer dimos una noticia sobre el señor Nacho Cano, que le pedía aquí la amiga, la amiga, que si no le daba 6.000 euros de Lala, pues le iba a denunciar. Y parece ser que como ayer dimos, os informamos, así lo hizo. Pero la cosa no acaba aquí equipo y está bastante, bastante fea. No para esta señorita, que lo está, que lo está, que lo único que quería. Y se informó en estos momentos, en este canal, desde el minuto cero, era quedarse en España por activa o por pasiva, como os guste más. Un burdo intento de que, bueno, le arreglara los papeles utilizando al señor Nacho Cano a su antojo, cosa que le vino muy bien al señor Sánchez. Y que a través de su, llámale testaferro, llámale su mano derecha, o ejecutor, como lo llamo aquí, Marlaska, hizo. Y que le vino muy bien, nada más y nada menos que para enfocar la mirada de todo el mundo, enfocar la mirada de todo el mundo a Nacho en vez de a, como diríamos aquí, a su hermanísimo, a su hermanísimo. Ahí está la susodicha, amiga. Pues bueno, os voy a contar una historia muy interesante. ¿Eh? Porque... Marlaska, Marlasquita, te acaban de hundir en la miseria. Lo que ha revelado en estos momentos el famoso cantante es ya una bomba que desata una crisis a un nivel muy, muy superior. Sí. Todo tiene que ver con una cámara oculta, ¿qué cosas? Con su sistema de seguridad privado y con los hombres del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. 12 funcionarios, quienes fueron los responsables del allanamiento de la morada que se produjo en el contexto de su detención y de la investigación policial. Ahora hemos sabido los detalles de que el artista se viera denunciado por una becaria que desató el triángulo, llámalo X, ¿no? Mediático, sobre todo mediático, ¿eh? Para que miráramos para otro lado y judicial. Lo descubierto demuestra no solo que no fue por un trato degradante a los contratados de su musical malinche, sino que en particular fue una única persona a la que generó la bomba mediática, que es aquí la amiga. Que ha aprovechado, como hemos dicho, el señor Sánchez, para darle la vuelta a todo que quiso darle la vuelta y tirar contra Isabel Díaz Ayuso. Nacho Cano ha presentado un documento irreflutable que prueba todo ello, una grabación de vídeo donde se constata que efectivamente la becaria era especialmente problemática, manteniendo discusiones con sus compañeros continuamente. El vídeo es decisivo y refuerza la idea de que la investigación se vio sesgada por los funcionarios del señor Grande Marlaska. Vamos a ver, ahora mismo, ese vídeo, chat, touché, señor Marlaska. Pues aquí lo tenemos, Nacho Cano, Nacho Cano siempre dijo la verdad. Ahí lo tenemos, equipo. Y así terminamos hoy nuestra última hora reset, que espero os haya gustado, espero quedéis bien informados, y espero que está la altura, a vuestra altura, que es muy, 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 muy grande ya, ¿eh? Que mata, arre, 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 que te atascas desde por aquí. Yo me atasco. Pues ya, ya, ya después de que es mi, hoy es martes, ¿no? Ya no sé bien qué día vivo, por Dios. ¿Martes? No, sí. ¡Jartes, jartes! ¡Oyes, jartes! Por eso nos ha tocado lo del principio, lo de la María Mercedes, ¿ves? Es que los jartes, jarticos salimos todos. ¿Eh, chat? ¿A que sí? Bueno, pues así terminamos. Un besito a todos, muchísimas gracias por, pues eso, por formar parte de mi vida. Me encanta. Y nos vemos mañana con todo lo que nos quieran contar esta gente. Y los vigilamos, bien vigilaos. Un besito a todos, chat. Un besito a todos, chat. Un besito a todos, chat.